¡Uy! ¡Qué mareo! ¡Qué suerte que llegué! Bienvenidos. Mi nombre es George Time, más conocido como Jorgito Tiempo. Es que eso soy, un viajero del tiempo. Vengo a contarles una historia apasionante de uno de mis tantos viajes. Eh, no. No es la historia del alfajor. Es que en este mismo momento estoy reponiendo energía. Porque las personas como nosotros reponemos energía a través de los alimentos. De eso quiero hablarles. De la historia de la energía. En esta máquina está toda la información que fui guardando en mis viajes a lo largo del tiempo. Porque viajar en el tiempo es conocer un poco más acerca de nuestra historia y de las cosas que nos rodean. ¿Se animan a acompañarme? Miren. Cuando los hombres necesitaron más energía que las que le daba su propio cuerpo, recurrieron a lo que tenían más cerca, los animales grandes. Por ejemplo, el caballo, si necesitaban velocidad, o el burro o la mula, si querían más fuerza. Y en las zonas donde hacía mucho frío, dormían con animales domésticos, que les proporcionaban protección y calor. Cuando las personas quisieron ir más lejos de donde llegaban los animales, tenían que ir por agua, utilizando un recurso natural de energía. El viento. Poder aprovechar mejor el viento nos hacía ir más lejos. A ver, a ver. ¿Qué tenemos por acá? ¡Mmm! ¡Qué rico pancito! Antes, llevaba mucho tiempo moler el trigo para hacer un pan como este. Pero con la ayuda del viento y otros mecanismos, fue posible producir energía que acelerara el proceso de trabajo con la invención de los molinos. ¿Y esto? ¡Ah, sí! La leña es un elemento muy importante para generar energía calórica. Por ejemplo, cuando hace frío y no se tiene otro recurso disponible. La leña y el carbón vegetal se obtienen de los árboles. Cuando algunos lugares comenzaron a quedarse sin bosques, se empezaron a buscar otros elementos para obtener energía, como el carbón mineral y el gas natural. Para obtenerlos, había que hacer pozos. Y en esos pozos... ¡Ey! ¡Petróleo! Sí, en esos pozos se encontró petróleo y sus derivados, como las naftas y los combustibles. El petróleo posee varias ventajas. Tiene un poder energético más grande que el del carbón y es más fácil de transportar que el gas. Esto es apasionante. Tantos tipos de energía que nos brinda la naturaleza. Porque todo a nuestro alrededor es energía. Pero sigamos nuestro recorrido. A partir del descubrimiento y el control de la energía atómica, se pudieron generar grandes cantidades de calor mediante la radiación nuclear. Ahora bien, todas esas energías se pueden utilizar para producir energía eléctrica. El transporte de la energía eléctrica facilitó su uso y también hizo que se convirtiera en un elemento clave para la construcción del mundo moderno. Sí, claro. Porque la energía también nos ayudó a comunicarnos a través de la transmisión de información. Al principio fue el telégrafo, luego vinieron el teléfono, la radio, el televisor, el celular, internet. ¡Increíble! La ventaja de la electricidad radica precisamente en que puede ser transformada. Con solo dos cables, podemos transmitir grandes cantidades de energía a distancia. La generación de grandes cantidades de energía trajo la posibilidad de tener muchos artefactos que mejoren nuestra calidad de vida. Energía para obtener agua sin bombear, ascensores para subir muchos pisos. La energía eléctrica nos proporciona luz, movimiento y comunicación. Licuadoras, cafeteras, planchas, lavarropas, televisores. Pero la energía basada en los recursos no renovables tenía un límite. Aparecieron las crisis energéticas. Por eso se pensó no solo en utilizar la electricidad, sino en usarla responsablemente. Las lámparas incarnescentes producen luz y calor. Los tubos fluorescentes minimizan el calor y fueron los antecesores de las lámparas de bajo consumo. Algunos artefactos cambiaron su tecnología para consumir menos energía. Por eso debemos cuidar la energía apagando los artefactos eléctricos que no usamos. Debemos cuidarla utilizando solo la que necesitamos, sin derroche. Es maravilloso. Energía que se transforma en energía. Bueno, ahora los voy dejando porque tengo que continuar con mi viaje, a donde me lleve mi propia energía. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video